Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches Gran Guayomi. Buenas noches. Juanjo, explícanos tu reportaje. Pues más que explicaros el reportaje, os voy a decir con quién nos hemos encontrado hoy. En este evento, aparte de Esperanza Aguirre, estaba Pablo Casado, Carlos Floriano, María Dolores de Cospedal y un gran fan de este programa, Germán Terz. Hombre, también. Las cosas de la política, después de un fin de semana de dimes y diretes entre Esperanza Aguirre y la Dirección Nacional del Partido Popular, no han pasado dos días y ya se tienen que ver las caras en un acto que se celebra en Madrid y en el que van a estar María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre. Pablo, una pequeña pregunta. ¿Cómo tenemos que digerir que propongáis para la Alcaldía de Madrid a una persona que no queréis para presidir el PP madrileño? Si a Esperanza Aguirre le quiero muchísimo, ya lo sabes. No, no, pues ya hablo del partido, no de tu amor personal. ¿Por qué la queréis, la alcaldesa de los madrileños y no presidenta vuestra? Hola, doña Alicia, ¿qué tal? Una pregunta que yo no he digerido bien. ¿Cómo puede ser que el Partido Popular proponga de alcaldesa a los madrileños a una persona a la que no quieren de presidenta del PP de Madrid? Perdone, claro. Usted que sabe de política, ¿cómo se digiere eso? Pues mire, que es una extraordinaria presidenta del PP de Madrid. Yo soy presidenta del Partido Popular de Cataluña y hemos tenido la mejor presidenta del PP de Madrid. Pero para dedicarse a ser alcaldesa, ella misma ha dicho que ser alcaldesa de Madrid será su mejor y mayor dedicación. Ella ha dicho que no es un monigote. Lo que dijo es que ya no es un monigote. Ella ha dicho lo que le he dicho. Vale, vale. Pues a partir de ahora para saber lo que dice Esperanza Aguirre, hay que hablar con Alicia Sánchez Camacho. ¿Qué es lo que más daño les puede hacer en esta campaña electoral? ¿La corrupción que salpica al partido y a algunos de sus miembros o Esperanza Aguirre? Yo creo que nosotros tenemos sobre todo que hacer un trabajo para llegar al ciudadano y evidentemente la corrupción preocupa a los ciudadanos y mucho y creo que nos puede perjudicar a todos, pero en fin. Yo quiero hacer una campaña en positivo, hablando de propuestas, hablando no solamente de lo que se ha hecho sino de lo que se va a hacer y tratar de llegar a los problemas reales de los ciudadanos. ¿Cómo se entiende que nos propongan a Esperanza Aguirre para alcaldesa de Madrid cuando el partido no la quiere de presidenta del PP en Madrid? No, eso no es verdad. El partido la quiere de presidenta del PP en Madrid y ella es la presidenta del PP en Madrid. ¿No es lo que dijo ella este fin de semana? Bueno, yo es que de verdad que no voy a entrar en polémicas porque insisto que yo estoy en positivo, en construir, en hacer propuestas y en recuperar la confianza de los ciudadanos, que es una tarea muy complicada y no me voy a perder en ninguna otra cosa. Muchas gracias. Muy buenas, señor Floriano. ¿Cómo se explica que su partido proponga para alcaldesa de Madrid a una persona que su partido no quiere que presida el PP madrileño? Ahí la tienes, a la alcaldesa y a nuestra presidenta. No, no, usted es dirigente del partido. No hay explicación. Se pasa en la bola, déjalo, déjalo. Floriano no tiene responsabilidad ninguna. Le preguntamos a Esperanza Aguirre. Hola, Esperanza. ¿Cómo digiere usted eso que el partido la proponga a usted de alcaldesa de los madrileños y no la quiera de presidenta del partido en Madrid? ¿Cómo se digiere eso? Que no me quieras tú liar. No, no, lo dijo usted. Lo dijo usted. Todo eso ya está a clarao. Y para no ser un monigote, ¿cómo se toma que tenga que esperar a que alguien con un dedo la... A clarao y zanjao. Es verdad que su primera medida va a ser que se pueda aparcar en la gran vida. Le acabo de dar una rueda de prensa. Y entre ese número de gentes y cuando hay comitiva y alguien importante, la secretaria general del Partido Popular, la señora de Cospedal. Muy buenas, señora de Cospedal. Una simple pregunta. ¿Por qué se me escapa? Solo quiero preguntarle por qué los... Tengo que bajar la escalera. ¿Por qué los ciudadanos madrileños deberían querer de alcaldesa a una persona que ustedes no quieren como presidenta del PP de Madrid? ¿Por qué los ciudadanos madrileños deberían querer de alcaldesa a una persona que ustedes no quieren como presidenta del PP de Madrid? Secretaria general, por favor. ¿Aguirre hace más daño al partido dentro de la política o fuera de la política? Como hemos podido comprobar, la señora de Cospedal no tiene ganas de atendernos por el movimiento que hizo para esquivarnos y porque una vez que escuchó las preguntas tampoco quería. Vamos a volver a intentarlo a ver si esta vez tenemos algo más de suelo. Señora Cospedal, ¿es cierto que ustedes le pusieron como condición a Esperanza Aguirre dejar la presidencia del PP de Madrid para ser candidata? Cada uno hace su trabajo, le hemos hecho las preguntas. María Dolores de Cospedal no tiene ganas de hablar, por lo que hemos sabido este fin de semana se maneja mucho mejor por teléfono. Un segundo que he esperado todo el rato y sin comer para hacerle esta pregunta. Come, come, come. ¿Se compromete usted a que va a permanecer cuatro años en el cargo para el que la elijan los madrileños, ya sea alcaldesa o jefa de la oposición? Te voy a dar una respuesta que te va a dejar helado, pero me promete que ya no me haces más preguntas. Bueno, usted déme la respuesta y ya veremos, él es tan mal que me quedo. Vale. Dígame, ¿va a aguantar los cuatro años? Sí. ¿Y por qué esta vez tenemos que creerla? Cuando usted dijo ya que había dejado la primera línea de la política, dijo varias veces que no quería ser alcaldesa. No, no. ¿Por qué esta vez sí que es la verdad? Lo que dije es que la política era mi vida y que seguiría en política. No quiero ser alcaldesa de Madrid. Ni candidata ni alcaldesa. Señor Terz, un segundo. Yo con Gentuza no hablo, ya sabes, si está más que hablado. No, yo sí. Ya tienes el total. Yo hablo con alguien que no le considero. Yo soy Gentuza y no hablo con Gentuza. Le queríamos ofrecer la posibilidad, si quiere, de presentar su libro, el que va a publicar en el intermedio. Le pagaríamos, evidentemente. Igual que como contribuyentes pagamos su defensa en un juicio contra nosotros, quería que valorase esa posibilidad. Presentar su nuevo libro en el intermedio. Quédese lo pensando. Un último, Gentuza, por favor.